Voy a aprovechar también para agradecerle a la BATSA este café tan rico que compartimos aquí en Desayunos Informales todas las mañanas. Muy bien, Ana, ahora sí entramos en la próxima charla. Ahora sí. ¿Nos contás quiénes nos acompañan en la mesa? Les voy a contar que antes les voy a decir que desde el 21 al 25 de agosto se va a estar disputando en Brasil, en la ciudad de Puerto Alegre, el sudamericano de karting. Para nuestro país es un lugar muy importante porque van a estar compitiendo 7 pilotos en 3 categorías distintas en un campeonato que va a reunir a más de 10 federaciones de toda la región. Aparte estamos hablando del karting, que Uruguay es pionero en el deporte porque se practica desde la década del 60, pero para hablar de todo esto sí, vamos a recibir ahora a Fernando Reyes. Él es el presidente de la Federación Uruguaya de Karting y también a Maximiliano Gobi, que es piloto de karting que con 13 años va a estar compitiendo en este sudamericano en Brasil en la categoría junior. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, hablemos antes que nada de la importancia que tiene para Uruguay que 7 pilotos estén viajando a Brasil para competir en este campeonato. Sí, en sí son 9 ahora porque quedaron unos cupos abiertos y bueno, teníamos 2 pilotos más que querían participar y bueno, se abrieron el cupo a faltante de otras federaciones que no supieron completar el cupo que le pertenece a cada federación. Y bueno, así que vamos a ir con una legión de 9 pilotos a participar en 3 categorías. Un sudamericano que ya hace 5 años que no se realiza, la última vez también fue en Velo Park, pero bueno, después vino la pandemia, todo eso. Y sí, no se había realizado. Ahora Codasur y todo, bueno, se organizaron con Brasil y empezaron de nuevo a organizar este campeonato que seguramente para la federación es muy importante, para los pilotos como experiencia, siempre tomándolo. Y bueno, ir a buscar los mejores resultados. Estamos en un ambiente que el entrenar y todo es muy competitivo y hay que exigirse mucho, pero bueno, contento porque tenemos 9 pilotos que van a representar a Uruguay en este sudamericano después de 5 años. Maximiliano, me parece que es tu primera gran competencia internacional con tus 13 años. ¿Cómo te sentís con esto? Y la verdad me siento bastante feliz de que me hayan invitado a correr en Velo Park, que es una carrera bastante importante, para ganar bastante experiencia y ganar, tipo, intentar mostrar lo que puedo lograr hacer. ¿Vos cuándo arrancaste con esta del karting? Yo arranqué a los 7 años, mi papá me había, yo de muy niño miraba la Fórmula 1 en vez de mirar dibujitos, entonces lo que yo, claro, entonces lo que, entonces mi padre un día decidió probar en una escuelita que quedaba en San José, que es la de Raúl Brucci, que, y nada, eso, ahí empecé. O sea, ¿tu padre se le ocurrió la idea por verte a vos mirando la Fórmula 1 o él tenía ya algún vínculo con el tema? No, él no sabía nada. Vio que te gustaba, dijo, bueno, vamos a acercarte. Eso es lo fundamental de tener una escuelita donde los padres pueden captar y no gastar un dinero, que antes no existía la escuelita, entonces hoy que tenemos esa escuelita que la dirige Raúl Brucci en el kartodromo de San José, le da la posibilidad a los padres de poder ir un rato y decir, bueno, mirá, le gusta, no le gusta. Antes, como que era más difícil, antes el karting, por algo hoy estamos con 170, 180 pilotos por cada fecha del campeonato. Antes estaba muy limitado porque tenías que ir, comprarte un kart, después se terminaba enojando porque el chiquilino o la chiquilina no le gustaba y, bueno, ya habían hecho la inversión. Entonces la escuela lo que permite es que entren al deporte y, bueno, y después ahí ven si realmente o tiene las condiciones o realmente igual, aunque no las tenga, que le guste el deporte y que lo pueda practicar porque no, es decir, se puede ir aprendiendo y captando información y aprendizaje yendo a los eventos. ¿Y lo normal es que el arranque sea de edades tan tempranas? Sí, sí, sí. Hoy en la escuelita, en la escuela nacional de karting debe haber niños de 7 años. Y me animo a decir que hay uno hasta de 6 que le prepararon un carcito y está empezando a girar como hijos de piloto también. Pero lo bueno que generamos es que ya no es que sean los hijos de pilotos o hijos de ex pilotos más veteranos. Claro, era una cuestión de tradición familiar que se iba a transmitir. Claro, como tú le preguntabas a él. Hoy tenemos en el 70% que no vienen del ambiente del automovilismo. Entonces como que se abrió un poquito el panorama para ingresar al deporte. ¿Y el kart es igual para adolescentes que para adultos? ¿Es el mismo kart? No, la verdad es que no. Básicamente, porque los chasis son más grandes y cuesta más manejarlo. Como que necesitas más fuerza física para lograrlo. Entonces hay diferentes... ¿Está adaptado? Está adaptado. No, son diferentes chasis. Tienen chasis para niños y después cuando, como en categoría que están corriendo ellos, ya tienen el chasis, que ahí sí, el mismo chasis que usa él, lo puedo usar yo, vos o cualquiera, hasta los 70 años, 80, no pasa nada. ¿Y cómo rankea Uruguay en comparación al resto de países que van a estar compitiendo ahora nomás en Brasil? Bueno, es que tenemos los cupos abiertos y bueno, veremos en el sudamericano donde estamos parados. Realmente corremos con una desventaja que las categorías y los motores que se van a usar en el sudamericano, hoy en día no se están usando en Uruguay. Por diferentes motivos y circunstancias que han pasado en estos años, esos motores no se están usando. Las categorías esas me han quedado de lado en Uruguay. Y bueno, tenemos ese menos plus de no tener la continuidad que se necesita en el karting para seguir aprendiendo todos los días. Cada vez que salís a la pista siempre le encontrás esa centésima, porque ya no son décima ni segundo. Pero bueno, los chiquilines están andando en los caras que se le han conseguido, con motores que han conseguido. Están a entrenar. Hay un grupo que ya fue a Velopar a entrenar también. Él no pudo ir, pero está entrenando en el kartódromo. Así que nada. ¿Cómo? No entiendo nada del tema, no conozco nada. ¿Cómo es la dinámica de la carrera que te toca competir a vos? Y a mí me toca una que básicamente es muy competitiva. Tipo, necesitas pagar mucho, es muy difícil correrla. Son varios pilotos, demasiados pilotos. ¿Cuántos pilotos más o menos? Serán como 60, 50. Sí, 35 capaz que en la categoría de él. En mi categoría, pero en otras. ¿Corriendo a la vez? No, a la vez. ¿Durante una distancia o un tiempo? ¿Cómo es? Y en tiempo está bastante lejos de acá ir... No, pero... ¿La carrera tiene una distancia recorrer o un tiempo? No, no, son tantas vueltas, ¿no? Tantas vueltas. Es un kartódromo que tiene 1200 metros de longitud, la pista. ¿Cuántas vueltas hay que dar? Y bueno, ahí creo que van a andar en el torno de las 22 vueltas. ¿Y de dificultad, moderada, o cómo hay tantas curvas? No, es muy técnico. No, es muy técnico. Esta pista es muy técnica. Es muy técnica. Veloparque es muy técnico. Tienes que tener mucha fuerza, tienes que tener... Sí, claro. Tienes que hacer un trabajo físico importante para poder ir para adelante. Ahí está, eso es algo que no es tan obvio. Trabajo físico para poder mover y acompañar el movimiento del auto. Es muy importante, es muy importante, que es lo que genera el karting. Es eso que no se ve, porque te parece que van en un autito, como que están jugando. En realidad vamos a 130, a 5 kilómetros por hora. Sí, entonces estás a 5 centímetros del piso, a 130 kilómetros por hora, con 12 años, 13 años. ¿Y cómo es la cuestión de la seguridad en ese sentido? Está todo previsto, está todo focalizado FIAT internacionalmente. Los implemento desde unas botitas, un mameluco, el hands, casco, guantes. El karting, por más que se ve peligroso, es un deporte muy seguro. Está hecho todo para que no pase nada. Es un deporte seguro, pero de muy alto riesgo, ¿no? La adrenalina y la sangre que te corre por el cuerpo, los pilotos como él. Y los más expedientes también la sufren, pero es la adrenalina lo que te lleva... Yo, por ejemplo, a los 10 años di vuelta a un karting y me fracturé todo acá, en la espalda. Bueno, por suerte estás bien. Pero bueno, igual estoy bien y decidí continuar. Y ahora va a correr un sudamericano, junto con sus compañeros. Muy bien, Fernando Reyes, Maximiliano Gobi, gracias por haber venido. La mayor de las suertes para ti, Maximiliano, en la competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.